Hola, bienvenidos a mi canal a Jugar con Leo. Espero que les guste este video y que se suscriban a mi canal. Hola. ¡Bum-ka-bum! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Aquita! Y ya está. Esto me parece ni una fuente esto. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Oh my God. Wow. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ideas? Pues claro, esto es... Wow... No... 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 No...